Hola amigos, hoy estamos en un nuevo video de canta y vamos a jugar, respira, vamos a jugar. Vamos a jugar, vamos a revisar la cosa, vamos a mirar así. Vamos, vamos a ir a matar gente, pero no, aquí en la vida real será mejor, hay otra respuesta. ¿Me escucharon? Entonces, vamos a mojar. Vamos a ir a ver. Entonces ya no voy a hablar y voy a jugar. Entonces ya regresamos con lo que callamos las mujeres. Entonces ya regresamos con lo que callamos las mujeres. Entonces ya regresamos con lo que callamos las mujeres. Entonces ya regresamos con lo que callamos las mujeres. Entonces ya regresamos con lo que callamos las mujeres.